Es una fiesta llena de cultura y sabor, el homenaje a los diversos movimientos urbanos, un escenario inspirado en los gustos de los 400.000 jóvenes que habitan en Aguascalientes. El nombre nació desde propios compañeros del instituto en coordinación con las bandas, lo que tratamos es de nombrar un manjar gastronómico que tiene un buen arraigo en Aguascalientes, no quiero decir que sea oriundo de aquí, quizá más bien lo que tenemos es un arraigo del bolillo con crema a la torta del bañil y con ese motivo, para darle una capitalización a nuestro atractivo gastronómico, es por lo cual se lo nombró así, es el 2019, esperamos tener también 2020, 2021 y que se institucionalice. Muy seguramente, muy muy seguramente habrá degustación de bolillos con crema ahí en el andador Jotapani y pues bueno, esa es la razón de ser. Como su nombre lo dice, el Bolillo Fest, que tendrá lugar este sábado en el andador Jotapani, es una mezcla de los sabores de la juventud a través de la música. Se trata de una celebración que forma parte de una iniciativa, para impulsar el talento, habilidades y profesionalización de este sector de la sociedad en el Estado. Si tú alguna, siempre hay retos importantes que atender, retos que debemos observar y sobre los cuales también estamos trabajando, una juventud que a veces se encuentra vulnerable o a lo mejor buscando un sentido de profesionalización o de destino en su vida y con ellos también trabajamos. Sin embargo, pues somos privilegiados, dada la condición económica, social y de seguridad que presenta nuestro Estado, pues la gran cantidad de jóvenes que tenemos, que son casi 400 mil en el Estado, encuentran una oportunidad de estudio y de trabajo muy importante y pues bueno, desde el Instituto los acompañamos en eso y también acompañarnos mucho en la recreación y en el ocio favorable que deben encontrar y que seguramente encuentran los jóvenes en cualquier punto de nuestro Estado. Hay que decir que además de seis bandas locales, habrá una conferencia magistral en el arte del parkour. En palabras del titular del Instituto de la Juventud de Aguascalientes, Enrique Franco, estas actividades se realizan de manera periódica para fortalecer el desarrollo y áreas de oportunidad entre los jóvenes. Y no es para menos, ya que muchos de ellos serían los líderes en potencia que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Con edición de Yamil López para Informativo, Fernanda Granados.